Una de las siete maravillas del mundo será el escenario del concierto celebrando a Armando Manzanero en vivo desde Chichen Itzá. El próximo 3 de febrero, con la presencia de Tania Libertad, Alex Lora, Paquito de Rivera, entre otros artistas invitados, acompañados por la orquesta típica de Yucalpetén y el ballet folclórico de Yucatán, informó Manuel Reta, organizador del evento. La intención de este proyecto es festejar la gran carrera artística y la gran carrera cultural que ha tenido el maestro Armando Manzanero, así como enfatizar en la belleza de la cultura que lo vio nacer y crecer. Armando Manzanero, con 83 años de edad y 70 años de excelente carrera artística, se ha dedicado a poner la cultura y música de nuestro país en los ojos oídos del mundo. Entonces, creemos que celebrar a la persona en vida de descendencia maya, más icónica, en el lugar más icónica de la cultura maya, pues era simplemente un concepto que no podía no realizarse. La cuestión del show, será algo bastante divertido, estará Manzanero solo en algunos momentos, estará Manzanero acompañado a dueto por algunos artistas, existirá la colaboración de músicos específicos en ciertos momentos y creo que será un show sumamente dinámico y divertido de aproximadamente dos horas. El concierto arrancará a las 8.30 de la noche con duración de dos horas y los asistentes podrán ingresar a la zona arqueológica desde las seis de la tarde. En conferencia de prensa, informaron que tardará un año y medio para cumplir con los permisos y exigencias del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que consistieron desde el uso de vehículos no pesados, un millonario seguro y los trabajos se realizan por las noches. Durante la conferencia de prensa, se anunció que todos los boletos incluyen transporte de ida y vuelta saliendo del siglo XXI y hasta la zona arqueológica desde las tres de la tarde. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merly Gómez, Notivisión.